Feature Timing también nos proporciona las pilas para uso de estos elementos. Entonces tenemos una pila de alimentación, tenemos nuestra pila de alimentación, y que esta pila tiene un interruptor que puede subir y bajar. Eso hace que cambie el estado de polaridad la pila. Si la tienes arriba, te va a entregar más menos 5 voltios, así como está. Pero si la pones abajo, la polaridad se invierte, y este va a quedar con más, y este va a quedar con menos. Si la ponen arriba es más menos, y si la ponen abajo es menos más. Creo que eso deben tener claro, porque si iban a alimentar algo y lo colocan con el switcher hacia abajo, se puede invertir la polaridad que vayan a querer alimentar. El cable con las borneras, eso es diferencia en el, en vez de colocarle un negrito, le provocaron un verde. Polaricemos este motor, que es el mismo motorcito que el que está arriba. Presten atención a la fuente de voltaje, a ver cuánto la fuente de voltaje nos indica que está consumiendo este motor. Esto nos da los grados que está girando. Polaricemos este motor, que es el mismo motor, es el mismo motor, es el mismo motor, es el mismo motor. El cable con las borneas, es el mismo motor, es el mismo motor. de las cajas reductoras si ven este motor sea horario o antihorario 50 revoluciones 5800 revoluciones está gastando 0.09 amperios listo claro pero sin la caja de velocidades listo para que disminuya la velocidad si le ponemos esa velocidad al tornillo sin fin entonces yo creo que mejor de esto con una caja de velocidad sería bueno vale acá la caja de velocidad donde está esta es la caja de velocidad disminuye la velocidad y lo que le interesa es aumentar la fuerza el torque al motor todavía no está automatizado no tiene controles en si el motor hay otra cosa miren que el motor tiene acá para polarizar la parte de abajo por acá lo puedes polarizar por aquí por aquí o por aquí en la parte de arriba mira lo puedes polarizar por aquí por aquí o por aquí entonces tiene facilidad para polarizar donde quiera vale y así los voy a alimentar o cambiar las polaridades y de aquí pues lo voy a trabajar por acá metamos el negativo acá en este huequito que tiene para eso para alimentarlo si no lo quiere alimentar así listo entonces hasta ahí no se puede bajar más y vamos a subirlo invierto la polaridad y desde acá entonces cambiamos la polaridad cambiamos la polaridad para subir listo suba ahí ahí lo va a tocar ahí lo tocó bajamos y subimos como ya por último entonces bajamos y subimos y bajando listo y ahora subiendo vamos a subir listo está subiendo presten atención a este puntico a este punto entonces suavecito ahí aquí Gracias por ver el video.